las estaciones y el clima estas son las estaciones del año la primavera, el verano el otoño el otoño y el invierno el verano es caluroso el verano en verano hace sol en el verano nos gusta ir a pasear en el verano nos gusta ir a pasear el invierno es frío el invierno es frío en el invierno nieva o llueve en el invierno nieva o llueve en el invierno nos gusta quedarnos en casa el otoño y el otoño y el otoño el otoño y el otoño y el otoño y el otoño ¿qué tiempo hace hoy? ¿qué tiempo hace hoy? el otoño el otoño hoy hace frío hoy hace frío hoy hace frío